Vamos a continuar ahora con el padre Rogelio Cruz, él atribuyó a una campaña difamatoria lo que ha trascendido que tiene un hijo biológico y otros declarados. El sacerdote dijo que quieren matarlo moralmente y culpó de ello a las empresas mineras por su lucha a favor del medio ambiente. Esta es una campaña que ellos van a pagar a alguien que investigue en quien es el autor de ese artículo, alguien que se dedica a escribir por paga jurídicamente pero que no le importa a eso. Ahora bien, en medio de todo esto yo reconozco como se llama que aquí es todo, perdedor, perdedor, no hay ganador, ganador. Y los que están perjudicados siempre son los más pobres, es una lástima, sobre todo la gente que no entiende por su esposa, de ahí entonces que es fundamental. Yo creo que más que detener esto, poner esto justo en el lugar donde tiene que estar y que la gente se le diga siempre la verdad. Recientemente el arzobispo emérito de Santiago, Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, declaró que el padre Rogelio Cruz tiene la oportunidad y los recursos de aclarar su situación a través de una prueba de ADN al niño que se alega que es su hijo.